Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. La guerra de agresión El 8 de julio de 1947. Nunca salió de detrás de esos muros. Jamás habló. Nunca reveló cuál había sido su plan, sus intenciones, sus objetivos. Si Hitler sabía o no de todos ellos. Si el plan de paz con Gran Bretaña había siso una idea de él o del Führer. No escribió memorias, no concedió entrevistas, cayó para siempre. En la prisión de Spandau estuvo custodiado, junto a otros seis jerarcas nazis, por tropas de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS. Fue el preso número 7. Dispuso de cuatro hojas de papel al mes para escribir cartas. No podía hablar con el resto de los presos sin permiso y todos salían al aire libre una hora al día, distanciados nueve metros uno de otro. Los visitantes disponían de media hora al mes para conversar, pero Hess prohibió a su familia que lo visitara hasta diciembre de 1969, cuando una úlcera perforada lo llevó al Hospital Militar Británico de Berlín Oeste. Allí volvió a verlo su hijo Wolf Rüdiger, que tenía ya 32 años, y su mujer, Ilse, de 69. No se habían visto desde la mañana del sábado 10 de marzo de 1941, cuando Hess se despidió de ellos y les prometió regresar el lunes. A partir de entonces, permitió visitas de sus familiares, en especial la de su nuera, Andrea. En Nuremberg había fingido amnesia. Ahora, en Spandau, gritaba por las noches por supuestos dolores de estómago, y se quejó porque la comida, afirmaba, estaba envenenada y había regresado la amnesia. Nunca lo consideraron lo suficientemente enfermo como para derivarlo a un hospital psiquiátrico. Sus compañeros de prisión, Konstantin von Neura, Walter Funk y Eric Reider, fueron liberados por un estado precario de salud. El almirante Karl Donitz, Waldur von Schirach y Albert Speer, el arquitecto del Reich, cumplieron sus condenas. Donitz salió en 1956 y von Schirach y Speer en 1966. Hess quedó como único prisionero de Spandau. En 1977 intentó suicidarse. En los años 80 las condiciones mejoraron un poco. Pudo moverse con mayor libertad alrededor del bloque de celdas. Pudo elegir qué hacer sin seguir un programa determinado de acción y optar por la televisión, la lectura o la jardinería. Instalaron un ascensor. En 1980 Hess tenía 86 años, para que pudiese acceder al patio de la cárcel con más facilidad. A esa altura era uno de los pocos recuerdos vivientes de la barbarie nazi. El 17 de agosto de 1987, en una especie de casa de verano instalada en el jardín de la prisión y usada como sala de lectura, Hess tomó el cable de extensión de una lámpara, la colgó sobre el pestillo de una ventana y se colgó. El comunicado de las cuatro potencias dictaminó suicidio. Una nota en el bolsillo, en la que agradecía a su familia todo cuanto habían hecho por él, parecía avalar el dictamen. Fue enterrado en secreto, pero su familia logró luego que fuese enterrado en Bunseidel, en 1988. Ilse, su mujer, fue sepultada junto a él en 1995. Su abogado pensó siempre que Hess era demasiado viejo y frágil para suicidarse. El hijo de Hess, Wolf, dijo que a su padre lo habían asesinado los británicos para evitar que revelara información sobre la conducta británica durante la guerra. Hess jamás habló de la guerra durante su cautiverio. El historiador Peter Patfield, el mismo que habla de un plan de Hitler que llevaba Hess en su viaje a Escocia, sostuvo que la supuesta carta de suicidio había sido escrita por Hess en 1969, cuando lo internaron por la úlcera perforada. Bunseidel, la ciudad que cobijaba los restos de Hess, fue lugar de peregrinación de los grupos neonazis, hasta que el consejo parroquial decidió no extender más arrendamiento del solar donde estaba su tumba. Con el consentimiento familiar, los restos de Hess fueron incinerados y las cenizas echadas al mar por la familia. La lápida que coronaba su tumba fue destruida. El epitafio decía, Ich hab's gewacht. Me atreví. La prisión de Spandau fue demolida en 1987, el mismo año de la muerte de Hess. Fue para evitar que la convirtieran en un santuario nazi. Heinrich Himmler fue el líder de las temibles SS del Partido Nacional Socialista desde 1929 a 1945. Himmler presidió un vasto imperio ideológico y burocrático que, para muchos dentro del Tercer Reich y fuera de él, lo definía como el segundo hombre más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Al recibir la responsabilidad total por la seguridad del imperio nazi, Himmler fue el funcionario principal y de alto rango a cargo de concebir y supervisar la implementación de la denominada solución final, el plan para acabar con los judíos de Europa. Himmler nació en una familia católica, conservadora y de clase media, en Múnich, Alemania, el 7 de octubre de 1900. Su padre, Gebhard, era maestro en la Escuela Secundaria Académica de Ludwig. En 1913, la familia de Himmler se mudó a Landschut, una ciudad ubicada a unos 64 kilómetros al nordeste de Múnich, luego de que Himmler padre aceptara el trabajo de vicedirector de la escuela secundaria de esa ciudad. El joven Himmler era inteligente, tenía buena capacidad de organización y era fervorosamente patriótico. Durante la Primera Guerra Mundial, soñaba con servir en el frente como oficial y utilizando los contactos que su padre le facilitó a regañadientes, dejó la escuela secundaria para comenzar su entrenamiento como cadete del ejército el 1 de enero de 1918. Pero el 11 de noviembre de ese mismo año, antes de que finalizara su entrenamiento, Alemania firmó el armisticio que daba fin a la Primera Guerra Mundial. Himmler se graduó de la escuela secundaria en Landschut, en julio de 1919. Después de que las restricciones que impusiera sobre Alemania el Tratado de Paz de Versalles destruyeran sus esperanzas de alistarse en el ejército, estudió agricultura en la Universidad Técnica de Múnich. Allí ingresó a una fraternidad de alumnos nacionalista alemana y comenzó una profunda lectura de la literatura racista nacionalista, popular en la extrema derecha del espectro político alemán en el periodo de Entreguerras. Cuando recibió su título universitario, en agosto de 1922, Himmler era un nacionalista volkish fanático y un activista político. Obligado a trabajar en una fábrica procesadora de Stierkoll en Schlesheim, cerca de Múnich, Himmler se contactó con los nacionalsocialistas a través del jefe de personal de las SA, Ernst Röhm. En agosto de 1923, se unió al partido nazi, al que le dedicó toda su vida profesional luego de renunciar a su trabajo un mes después. El 9 de noviembre de 1923, Himmler marchó con Adolf Hitler, Röhm, Hermann Göring y otros líderes nazis en el Putsch, de la cervecería contra el gobierno alemán. Desempleado y sin nada que hacer después del fracaso del Putsch, Himmler encontró trabajo de secretario y asistente personal de Gregor Strasser, a quien Hitler designó líder de propaganda del Reich del partido nazi en 1926. Himmler también creó su propia reputación de orador y organizador en el partido. Sus discursos ponían énfasis en los siguientes temas. La conciencia racial, el culto a la raza alemana, la necesidad de la expansión y los asentamientos alemanes y la lucha contra los eternos enemigos de Alemania. Estos eternos enemigos eran el capital judío, el marxismo, es decir, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, la democracia liberal y los pueblos eslavos. Mientras construía su reputación política, encontró tiempo en 1928 para casarse con Margarete Konserzobo, con quien tuvo una hija, Gudrun, en 1929. El 6 de enero de 1929, Adolf Hitler, el Führer del partido nazi, designó a Himmler Reichsführer de las SS. Las SS, que en 1929 contaban con un total de 280 hombres, dependían de las SS y tenían dos funciones principales, ser guardaespaldas de Hitler y otros líderes nazis y promocionar las suscripciones para el periódico del partido nazi, Der Volkischer Beobachter. Desde este insignificante comienzo, Himmler percibió una oportunidad para el desarrollo de un cuerpo de elite para el partido nazi. Para cuando los nazis tomaron el poder en enero de 1933, las SS contaban con más de 52.000 personas. Himmler también introdujo en las SS dos funciones clave relacionadas con las metas centrales a largo plazo del partido nazi, seguridad interna y custodia de la pureza racial. Después de desplegar sus SS en abril de 1931 para aplastar una sublevación de las SA de Berlín contra el liderazgo de Hitler, Himmler creó el servicio de seguridad Seekerheitsdienst, South Dakota, en el verano de 1931. El SD vigilaba a los opositores de Hitler dentro del partido nazi y reunía información de inteligencia sobre los líderes y las actividades de otros partidos políticos, además de funcionarios del gobierno federales y locales. En agosto de 1934, el segundo Führer del partido nazi, Rudolf Hess, anunció que, a partir de ese momento, el SD sería la única agencia que reuniría y evaluaría información de inteligencia política en el Tercer Reich. El último día de 1931, Himmler también creó la oficina de raza y asentamiento, Rasse und Siedlungsamt, de las SS, para evaluar solicitudes de hombres de estas fuerzas que querían casarse en virtud de un nuevo decreto de matrimonio interno. La experiencia desarrollada en este papel de conservación de la pureza racial en las SS se utilizó después, durante la guerra, para determinar si una persona era alemana o no. Como mínimo, una decisión positiva suponía un puesto trabajo y mejores raciones en el territorio ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Como máximo, la decisión acerca del origen étnico podía ser de vida o muerte. En los cinco años a partir de que los nazis tomaran el poder en enero de 1933, Himmler colocó a las SS en una posición inexpugnable al asumir el control de las fuerzas de la policía alemana. El 9 de marzo de 1933, fue designado presidente provisional de la policía en Múnich. Tres semanas después, fue nombrado comandante de la Policía Política de Baviera. A fines de 1934, Himmler buscó y obtuvo el mando de cada uno de los departamentos de la Policía Política Estatal de Alemania y los centralizó en una única y nueva agencia en Berlín, la Policía Secreta Estatal Alemana, Geheimstatspolizei, Gestapo. Luego de que Hitler lo designara Reichsführer de las SS y jefe de la policía alemana, el 17 de junio de 1936, Himmler centralizó las diversas fuerzas de investigación de la Policía Criminal de Alemania en la oficina de la Policía Criminal del Reich, Reichskriminalpolizeiand, y unió a la Gestapo y la Policía Criminal en la oficina principal de la Policía de Seguridad, Hauptamt-Sicherheitspolizei. En septiembre de 1939, Himmler fusionó la Policía de Seguridad y el SD en la oficina principal de seguridad del Reich, Reichskinderheitshauptamt, RSSA, la agencia que se encargaría de implementar el holocausto de 1941 a 1942. También unificó y centralizó las fuerzas de la Policía Uniformada de Alemania. De 1933 a 1934, Himmler también se aseguró que las ESS tuvieran el control sobre un sistema de concentración centralizado. Si bien diversas autoridades civiles y agencias de policía habían establecido campos de concentración autónomos durante 1933 para encarcelar enemigos políticos del gobierno nazi, Hitler, que estaba impresionado con el campo de concentración de Dachau creado por las SS en marzo de 1933, autorizó a Himmler a crear un sistema centralizado de campos de concentración. Aunque esta inspección de campos de concentración de las SS redujo a cuatro la cantidad de estos establecimientos en 1937, el sistema creció durante la guerra e incluyó de 30 a 40 campos principales y cientos de subcampos. En este sistema, las autoridades de las SS de los campos de concentración mataron a alrededor de dos millones de prisioneros. Judíos, prisioneros políticos, romaníes, gitanos, los denominados asociales, condenados reincidentes, homosexuales, testigos de Jehová, etc. Como recompensa por su papel en el asesinato de Ernst Röhm y los jefes de las SS A, del 30 de junio al 2 de julio de 1934, Hitler anunció que las SS eran una organización independiente y que Himmler era su subordinado en su nueva función de Führer de Alemania, un cargo que colocaba su autoridad fuera de las leyes del Estado alemán. Esta relación de mando fue la base para el inmenso poder que Himmler acumuló durante la Segunda Guerra Mundial. Al ligar la organización de las fuerzas de la policía alemana a las SS, Himmler logró eliminar la revisión administrativa o judicial externa del personal, las finanzas, las acciones y las operaciones de la policía. Como Reichsfuhrer de las SS, Himmler recibía órdenes directamente de Hitler para llevar a cabo políticas ideológicas que las leyes del Estado no permitirían. Esta autoridad del Führer, basada en la ideología, permitió la autorización de la encarcelación por tiempo indefinido y el asesinato en masa. Los líderes nazis justificaban esta cadena de mando fuera de la ley y las políticas iniciadas con su autorización mediante la legislación de emergencia nacional posterior al incendio del Reichstag en 1933 y la emergencia intensificada creada por la guerra. Himmler expandió su autoridad durante la guerra. El 7 de octubre de 1939, poco tiempo después de que Alemania conquistara y dividiera Polonia con la Unión Soviética, Hitler designó a Himmler comisario político del Reich para el fortalecimiento de la reserva étnica alemana. Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volksstums, RKFD Boe, un cargo que autorizaba a este y a las SS a planear, iniciar y controlar el avance de los proyectos de reasentamiento alemán en la Polonia bajo ocupación y más adelante en la Unión Soviética. En carácter de RKFDV, las organizaciones al mando de Himmler tenían la última palabra en cuanto a quién era alemán, dónde debían vivir las personas de etnia alemana y qué poblaciones debían ser trasladadas o aniquiladas para crear espacio para los pobladores alemanes. En julio de 1941, Hitler extendió la autoridad de Himmler a las operaciones de seguridad y asentamiento en la Unión Soviética que estaba ocupada por los alemanes. La exclusiva responsabilidad de Himmler en la seguridad detrás de las primeras líneas autorizaba a los equipos móviles de Matanza, Einsatzgruppen y otras unidades policiales y de las SS a iniciar y dirigir el asesinato en masa de judíos, oficiales soviéticos, romaníes, gitanos y discapacitados que vivían en instituciones con el apoyo de las autoridades alemanas militares y de ocupación civil. Con el consentimiento de Hitler, las SS, dentro de sus responsabilidades en asuntos de seguridad y asentamiento, asumieron el liderazgo en la planificación y la implementación de la denominada solución final del problema judío y en las operaciones de aniquilación en todo el Reich en contra de romaníes, gitanos y discapacitados que vivían en instituciones. En 1937, las SS asumieron el control de la oficina de enlace para los alemanes étnicos Volksdeutsche Mittelstele, la cual satisfacía las necesidades de las personas de etnia alemana que vivían fuera del Reich. Estas necesidades incluían vestimenta y equipamiento doméstico para comunidades de personas de etnia alemana instaladas recientemente. Estos artículos que las SS suministraban provenían en parte de efectos personales tomados de judíos asesinados en los centros de exterminio. Quizás como reflejo del creciente poder de las SS en el Estado, Hitler designó a Himmler ministro del interior en julio de 1943. De igual importancia fue el hecho de que esa designación guardara poco significado en la realidad de poder del Tercer Reich. A fin de fortalecer la posición de las SS sobre las elites alemanas establecidas después de una guerra victoriosa, Himmler convenció a Hitler a fines de 1939 de permitir la creación de fuerzas armadas de las SS conocidas como Waffen-SS. Si bien inicialmente sólo contaban con cuatro divisiones, las Waffen-SS finalmente presentaron más de 20 divisiones, armaron a medio millón de hombres y crearon una estructura de mando y operaciones para competir con el ejército alemán. Ese mismo año, Himmler creó un sistema disciplinario independiente para las SS, puesto que ni tribunales civiles ni militares tenían competencia para investigar delitos perpetrados por miembros de las SS y la policía o sus unidades auxiliares. Como, según la opinión de Hitler, las derrotas militares habían reducido el prestigio de los generales, las SS de Himmler también usurparon la autoridad de las fuerzas armadas alemanas. En febrero de 1944, la policía de seguridad y el SD asumieron el control del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas. Luego del fracaso del Putsch militar del 20 de julio de 1944, Hitler designó a Himmler comandante del ejército de sustitución, un cargo responsable de entrenar y supervisar al personal militar y le dio el poder sobre los asuntos relacionados con los prisioneros de guerra. En diciembre de 1944, Himmler hizo realidad su antiguo sueño de tener autoridad en el campo cuando Hitler lo designó comandante en jefe del grupo de ejército del Alto Rin en el sudoeste de Alemania. A pesar de las apariencias, Himmler no era todopoderoso en el Tercer Reich. Su rival más importante y poderoso durante el último año de la guerra era Martin Bormann, el secretario de Hitler y el jefe de la cancillería del partido nazi. El aparato del partido nazi anclado en el poder político de sus líderes provinciales Gauleiter que también ocupaban cargos en el estado como comisarios de defensa regional ganó importancia cuando la guerra llegó a Alemania con la invasión de los ejércitos aliados. De modo similar Albert Speer ministro de armamentos y producción bélica ejerció un gran poder en los últimos años de la guerra a pesar de sus protestas de falta de poder ante las SS después de la guerra. Algunos consideran que Himmler era un chiflado y que su fascinación con lo oculto su interés en proyectos poco viables como la búsqueda de los orígenes de la raza aria en el Tíbet sus visiones de sí mismo como la reencarnación de un emperador medieval alemán y la manera pedante de su estilo de vida personal los problemas maritales y los desórdenes financieros de sus hombres y oficiales de las SS permitían que sus subordinados como el jefe de la policía de seguridad y el SD Reinhard Heydrich fueran los que realmente dirigían las SS detrás de bambalinas tolerando las excentricidades de Himmler como tapadera de sus propias ambiciones más prácticas. Esta visión es imprecisa. Himmler era un organizador hábil y un administrador capaz que comprendía cómo obtener poder y utilizarlo y era la fuerza conductora ideológica y organizativa detrás del surgimiento de las SS. Además comprendía a sus hombres y sabía cómo conseguir que fueran leales a su persona y al concepto de la elite nazi a la cual pertenecían. Su capacidad para darles libertad a sus subordinados para que ejercieran iniciativas de implementación de la política nazi fue un factor importante del éxito mortífero de muchas operaciones de las SS. Cuando asumió el mando de estas fuerzas Himmler reconoció la importancia de la seguridad interna y la determinación de la pureza racial para el movimiento nazi y expandió con éxito las funciones de las SS para cumplir estas necesidades ideológicas y prácticas. Himmler comprendía la importancia del poder policial separado de las limitaciones legales y la supervisión estatal. Persuadió a Hitler con el argumento de que existían poderosos rivales en el partido y el Estado de que la fusión de las SS y la policía forjaría el instrumento para que el régimen nazi alcanzara sus metas ideológicas centrales y a largo plazo. Fue Himmler a quien Hitler confió la planificación y la implementación de la solución final. En su discurso más citado ese 4 de octubre de 1943 en Poznan a un grupo de generales de las SS Himmler justificó en forma explícita el asesinato en masa de los judíos europeos con las siguientes palabras aquí frente a ustedes quiero referirme explícitamente a un asunto muy serio aquí quiero decir la aniquilación del pueblo judío la mayoría de ustedes sabrá lo que significa cuando 100 cadáveres yacen uno junto al otro o 500 o 1000 esta página de gloria en nuestra historia nunca se ha escrito ni se escribirá jamás teníamos el derecho moral estábamos obligados con nuestro pueblo a matar a estas personas que querían matarnos a nosotros después del fracaso del Puig del 20 de julio de 1944 Himmler jugó con la idea de negociar una paz separada con los aliados occidentales mientras continuaba la lucha contra la unión soviética durante el invierno de 1944 y 1945 pensó en usar a los prisioneros de los campos de concentración como moneda de cambio para iniciar esas negociaciones en abril de 1945 Himmler se reunió con el representante del Congreso Judío Mundial en Estocolmo Suecia Hillel Storch para tratar la apertura de negociaciones en parte porque los aliados no negociarían con un hombre tan implicado en crímenes nazis y en parte porque Himmler no podría separarse de Hitler o de la creencia de que de algún modo los alemanes ganarían la guerra sus desganados tanteos fracasaron en abril de 1945 Himmler solicitó al conde Volke Bernadotte vicepresidente de la Cruz Roja de Suecia que transmitiera un ofrecimiento de rendición en el frente occidental al general Dwight D. Eisenhower comandante en jefe de las fuerzas aliadas Hitler recibió la noticia del ofrecimiento en la rodeada Berlín la noche del 28 al 29 de abril de 1945 en uno de sus últimos actos oficiales Hitler despojó a Himmler de todos sus cargos y ordenó su arresto si bien había asegurado constantemente a sus oficiales y hombres de las SS que en última instancia él se responsabilizaría por todas sus acciones el fin de la guerra encontró a Himmler vestido con el uniforme de la policía secreta de campo con documentos a nombre de Heinrich Hitzinger fue capturado por soldados rusos el 20 de mayo de 1945 y entregado a los británicos a quienes finalmente confesó su identidad el 23 de mayo de 1945 mientras le practicaban un registro de cavidades corporales Himmler se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro que ocultaba en la boca para ese preciso propósito hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes hasta la próxima Heinrich Himmler jerarca de la Schutzstaffel existen individuos cuyas vidas transitan desde ser considerados héroes nacionales hasta ser aborrecidos por sus compatriotas hoy nos adentramos en la historia de un hombre terrible y polifacético de héroe de la primera guerra mundial y esposo sencillo y devoto que se arrodillaba emocionado para rezar en la capilla familiar de su esposa a convertirse en un hábil y desalmado organizador de campos de trabajo y el segundo al mando del régimen nacional socialista alemán Hermann Göring era un individuo sumamente hábil aunque con una actitud infantil y vanidosa se deleitaba desapareciéndose para cambiar su atuendo y lucir joyas de enormes dimensiones adornando su corpulenta figura mientras alardeaba de su colección de arte y libros un hombre violento astuto valiente y sumamente inteligente que osó enfrentarse a los fiscales que lo acusaban en Nuremberg logrando doblegarlos en varias ocasiones poseedor de un humor negro y brutal disfrutó durante años de la compañía de diplomáticos y aristócratas a quienes cautivaba como anfitrión o negociador importantes líderes europeos y estadounidenses llegaron a considerar a Hermann Göring como una persona sincera y de buena voluntad sin embargo se distanció del Führer en los últimos años de la guerra evitando revivir la devastación emocional y la decepción que lo persiguieron desde la derrota en la primera guerra mundial en sus últimos días Göring se dedicó a disfrutar de los lujos que había amasado mediante la corrupción en su mansión la cual se había convertido en un símbolo de su honor y éxito Hermann Göring nació el 12 de junio de 1893 en Baviera hijo de Heinrich Ernst Göring un destacado militar y diplomático y de Francisca Tiffam una mujer sencilla pero distante de su esposo e hijo cuando Hermann nació su padre se encontraba trabajando en Haití y su madre viajó allí exclusivamente para dar a luz seis semanas después de su nacimiento lo dejó al cuidado de un amigo en Baviera y no lo volvió a ver hasta tres años después cuando la pareja regresó a Alemania el padrino de Göring era un médico judío con el que su madre le fue infiel en numerosas ocasiones a su padre y quien los sostenía económicamente en un castillo llamado Beldenstein cerca de Nuremberg donde Hermann creció jugando con las espadas y uniformes de su padre fue en ese castillo donde desarrolló su gusto por lo militar y el sentido imperial del poder cautivado por las leyendas teutonas y los héroes de la historia alemana como Carlo Magno y Federico el Grande desde su infancia Germán Göring mostraba interés exclusivamente en libros sobre caballeros y cuentos legendarios la inseguridad que surgía debido al distanciamiento de sus padres lo llevó a crear un árbol genealógico ficticio que conectaba a su familia con figuras como Federico el Grande Carlo Magno y Santa Isabel de Turingia esta cuestión fue revelada más tarde a los psiquiatras que lo estudiaron mientras esperaba juicio en Nuremberg a los 12 años ingresó a la Academia Militar de Cadetes en Badén donde adquirió disciplina a los 16 años se trasladó a una escuela secundaria cerca de Berlín para continuar su carrera militar y comenzar a relacionarse con la élite militar del país después de completar su formación se alistó en el 25º destacamento aéreo del 5º Ejército del Príncipe de la Corona Federico Guillermo su habilidad como aviador y su confianza en sí mismo lo hicieron famoso durante la Primera Guerra Mundial realizaba misiones de reconocimiento y derribó a muchos enemigos su destreza en el aire rivalizaba con la del famoso Barón Rojo sin embargo durante un combate sufrió una lesión que lo dejó paralizado pasó un año en recuperación en un hospital hasta 1915 para 1917 su reputación era ya legendaria como un destacado líder de guerra fue condecorado con la Cruz de Hierro en su más alta distinción así como con otras prestigiosas órdenes después de la muerte del Barón Rojo Von Richthofen Goering ascendió rápidamente en la Fuerza Aérea y hacia finales de 1918 el destacado piloto que había obtenido la mayor cantidad de victorias tácticas para su país y la Fuerza Aérea se vio obligado a aceptar una amarga orden de capitulación ya que Alemania se había rendido para un hombre con un temperamento impulsado por haber ganado la máxima condecoración de su país y cuyo escuadrón había protagonizado grandes actos de valentía que llenaban de moral a las fuerzas armadas esto fue una gran prueba después del armisticio Goering fue desmovilizado y dado de baja con el rango de capitán al igual que muchos en el ejército tuvo que reconstruir su vida él y sus oficiales pasaron la mayor parte del tiempo después de la guerra gastando su pensión en restaurantes y bares después de agotar su dinero regresó a Múnich en diciembre de 1918 a la casa de su madre en busca de trabajo era el periodo de la posguerra y Goering se sentía extraño en un mundo civil que no le correspondía como oficial prusiano su único pasado era su formación militar y también tenía una mentalidad de castas que heredó de su padre así como las tradiciones de vivir en un castillo en el sur de Alemania ahora a los 25 años se encontraba desempleado después de la guerra se estableció en Alemania la república de Weimar en la que el antiguo imperio alemán apenas conservaba su nombre este periodo estuvo marcado por la inestabilidad política y social así como por fuertes crisis económicas debido a su destacado historial militar y a ser un objetivo de la nueva élite gobernante Goering se vio obligado a abandonar el país y decidió exiliarse en Dinamarca en 1919 donde trabajó como piloto acrobático en 1920 viajó a Estocolmo y allí conoció a su primera esposa Karim von Kansson una mujer de 5 años mayor que él de origen noble divorciada y con un hijo pasaron gran parte de su exilio juntos en Estocolmo en 1921 Goering logró regresar a Múnich para estudiar ciencias políticas despertando así su interés por el activismo político al año siguiente Goering conoció al futuro líder de Alemania Adolf Hitler quien quedó impresionado por su historial militar y le ofreció trabajo en el Partido Nacional Socialista coordinando a las camisas pardas Goering veía en Adolf a un líder con el poder político que él anhelaba a pesar de no poseer la nobleza y los rangos militares que admiraba inspirados por la marcha sobre Roma de Benito Mussolini los nacionalsocialistas intentaron tomar el poder el 8 y 9 de noviembre de 1923 en un fallido golpe conocido como el Putsch de la cervecería Goering quien se encontraba junto a Adolf liderando la marcha hacia el ministerio de guerra recibió un disparo en la ingle a partir de entonces desarrolló una adicción a la morfina que marcaría el resto de su vida cuando sus médicos le recetaron el medicamento para aliviar el dolor derivado de su dependencia Goering comenzó a mostrar un comportamiento errático que lo caracterizaría en los años venideros permaneció en el hospital hasta el 24 de diciembre mientras que las autoridades de Munich emitieron una orden de arresto en su contra dado que los Goering tenían escasos recursos lograron evadirse y trasladarse de Austria a Venecia en mayo de 1924 durante su trayecto visitaron Roma pasando por Florencia y Siena donde Goering tuvo la oportunidad de conocer a Mussolini quien mostró interés en conocer a Adolf que en ese momento se encontraba en prisión en Alemania los problemas personales de Goering continuaban aumentando en 1925 la salud de su madre empeoró y lograron recaudar dinero para visitarla en Suecia Goering se había convertido en un adicto violento a los opioides la familia de su esposa quedó impactada por su deterioro debido al consumo de estas sustancias Karin su esposa quien padecía epilepsia y tenía un corazón débil tuvo que dejar que los médicos se encargaran de Goering fue certificado como un adicto peligroso y fue internado en el asilo de Lambo el primero de septiembre de 1925 su comportamiento era tan violento que tuvo que ser sometido con una camisa de fuerza pero su psiquiatra consideraba que él estaba de acuerdo y que su único problema era la sustancia que consumía después de abandonar su adicción Goering salió brevemente de las instalaciones pero tuvo que regresar para recibir tratamiento adicional finalmente regresó a Alemania cuando se declaró una amnistía para todos los implicados en el golpe de 1923 y volvió a trabajar en la industria aeronáutica Adolf quien había escrito mi lucha mientras estaba en prisión fue liberado en diciembre de 1924 sin embargo la esposa de Goering falleció por insuficiencia cardíaca el 17 de octubre de 1931 mientras todo esto sucedía y con Adolf ya en libertad el partido nacional socialista estaba en un periodo de reconstrucción y espera la economía se había recuperado lo que significaba menos oportunidades para la agitación del partido las SA grupo de asalto del partido se reorganizaron pero bajo el liderazgo de Franz Pfeffer von Salomon en lugar de Goering y las SS grupo político y paramilitar se fundaron en 1925 inicialmente como guardaespaldas de su líder Adolf la membresía del partido aumentó de 27.000 en 1925 a 178.000 en 1929 en las elecciones de mayo de 1928 el partido solo obtuvo dos escaños de los 491 disponibles en el parlamento Goering fue elegido como representante de Baviera y continuó siendo elegido para el Reichstag en todas las elecciones posteriores tanto durante el régimen de Weimar como durante el régimen nacional socialista la gran depresión en Estados Unidos y en todo el mundo causó una recesión devastadora en la economía alemana en las elecciones de 1930 el partido de Adolf obtuvo 6.409.000 votos y 107 escaños en el parlamento en mayo de 1931 Adolf envió a Goering en una misión al Vaticano donde conoció al futuro papa Pío XII en las elecciones de julio de 1932 el partido nacional socialista logró obtener 230 escaños convirtiéndose en el partido más grande del parlamento y de toda Alemania según la tradición esto les otorgaba el derecho de seleccionar al presidente del Reichstag por lo que eligieron a Hermann Goering para ocupar el cargo Goering se convirtió en presidente del parlamento y se mantuvo en ese puesto hasta el 23 de abril de 1945 Hermann Goering era un político astuto y hábil capaz de hacer que el movimiento nacional socialista fuera aceptable socialmente para los diplomáticos y otros intereses influyentes en la Alemania de los años 30 sin embargo él era más que eso su inteligencia y habilidad para controlar una amplia gama de asuntos gubernamentales fue lo que llevó a Adolf Hitler a ponerlo a su lado como su segundo al mando a pesar de su posición de poder Goering tenía debilidades sus problemas de salud y los defectos en su crianza lo hacían vacilante en su ambición por el poder con delirios de grandeza más allá de lo que realmente poseía además tenía dificultades para lidiar con hechos incómodos o con las consecuencias de sus propios fracasos a principios de la década de 1930 Goering solía estar en compañía de Emmy Sonemann una actriz de Hamburgo se casaron el 10 de abril de 1935 en Berlín en una gran celebración mientras Goering ocupaba el cargo de presidente del parlamento la noche anterior se realizó una recepción en la ópera de Berlín con aviones de combate sobrevolando la ciudad Adolf Hitler actuó como padrino en la boda la hija de Goering Eda nació el 2 de junio de 1938 cuando Adolf Hitler finalmente asumió como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933 consolidando su posición como líder supremo del país Goering fue designado como un superministro y comisionado de aviación posteriormente Hitler lo nombró ministro presidente de Prusia ministro del interior y jefe de la policía después de la purga de las camisas pardas en la noche de los cuchillos largos donde el partido se deshizo de estos grupos de choque que se estaban volviendo incómodos fue Hermann Goering quien llevó a cabo esta purga además en 1933 comenzó el rearme alemán en abierta violación del tratado de Versalles y Goering quien ya había acumulado un gran poder fue quien decidió designar y destituir a empresarios para el esfuerzo de guerra obteniendo comisiones y estableciendo una red de tráfico e influencias que le permitió acumular grandes riquezas en 1936 Adolf Hitler nombró a Goering como ministro plenipotenciario del plan cuatrienal un ambicioso programa económico que obtuvo resultados positivos como ministro a cargo del plan Goering se preocupó por la escasez de recursos naturales en Alemania y comenzó a presionar para que Austria se uniera al régimen la provincia de Styria tenía abundantes depósitos de mineral de hierro y el país en su conjunto contaba con muchos trabajadores cualificados que también serían útiles Adolf Hitler siempre había apoyado la anexión de Austria su país natal se reunió con el canciller austriaco Kurt Schuschnik el 12 de febrero de 1938 lo amenazó con una invasión si no se lograba una unificación pacífica el Führer no aprobó la forma en que se planteó el plebiscito por lo que Goering llamó al canciller exigiendo su renuncia y amenazando con una invasión de las tropas alemanas y disturbios civiles provocados por los miembros del partido nacional socialista de Austria el canciller Schuschnik renunció el 11 de marzo y se canceló el plebiscito a las 5.30 de la mañana siguiente las tropas alemanas que se habían concentrado en la frontera marcharon triunfalmente hacia Austria sin encontrar resistencia alguna cuando se iniciaron formalmente los conflictos bélicos en Europa y se desencadenó la guerra relámpago alemana Goering fue nombrado mariscal del Reich y sucesor formal de Adolf Hitler a pesar del pacto de no agresión con la Unión Soviética Alemania inició la invasión del territorio soviético con la operación Barbarroja en junio de 1941 ante supuestas amenazas de una invasión rusa a Alemania Goering se encargó de impulsar los esfuerzos de la Luftwaffe la fuerza aérea alemana y luego el ataque japonés a Pearl Harbor Germán Goering el mariscal Wilhelm Keitel y el almirante Erich Reder presionaron a Adolf Hitler para que declarara la guerra a los Estados Unidos después del fracaso en el frente oriental por parte de Alemania Hitler decidió centrarse en el sur del conflicto y en el exitoso avance aliado después del día D en Francia Goering comprendió que el Reich que duraría mil años se encontraba en ruinas apenas una semana después del inicio de la invasión soviética Hitler emitió un decreto en el que nombró a Goering como su sucesor en caso de su muerte y le otorgó plena autoridad para actuar como su adjunto si alguna vez perdía su libertad de acción Goering temía ser tachado de traidor si intentaba tomar el poder basándose en este decreto pero también temía ser acusado de incumplimiento del deber si no hacía nada la situación de la guerra se volvía cada vez más complicada y Alemania se encontraba acorralada después de algunas dudas Goering revisó su copia del decreto de 1941 que lo nombraba sucesor después de consultar con Color y Hans Lammers secretario de estado de la cancillería del Reich llegaron a la conclusión de que al quedarse en Berlín para enfrentar una muerte segura a manos de los aliados Goering estaba incapacitado para gobernar todos estuvieron de acuerdo en que según los términos del decreto era responsabilidad de Goering asumir el poder en Alemania también tenían temores de que su rival Martin Bormann intentara tomar el poder y matar a Goering con esto en mente Goering envió un telegrama cuidadosamente redactado pidiendo permiso al Führer para asumir el cargo de líder de Alemania enfatizando que actuaría como su adjunto además agregó que si Adolf no respondía antes de las 10 de la noche del 23 de abril asumiría que había perdido su libertad de acción y tomaría el liderazgo del Reich alemán sin embargo el telegrama fue interceptado por Hartmann el secretario privado de Adolf quien convenció a este último de que Goering era un traidor Hartmann argumentó que el telegrama de Goering no era una solicitud de permiso para actuar como adjunto del Führer sino una demanda de renuncia o derrocamiento Adolf envió una respuesta a Goering anulando el decreto de 1941 amenazándolo con la ejecución por alta traición a menos que renunciara inmediatamente a todos sus cargos Goering renunció debidamente y posteriormente Adolf Hitler o su secretario Martín Bormann según algunas fuentes ordenaron a las SS que pusieran a Goering y a su personal bajo arresto domiciliario Bormann anunció por radio que Goering había renunciado a su cargo por motivos de salud el 26 de abril el lugar donde Goering estaba recluido fue atacado por lo que fue trasladado a su castillo en Mautendorf en el testamento final de Adolf Hitler expulsa a Goering del partido y lo reprende por intentar tomar el control del estado de manera ilegal luego nombra a Karl Donitz comandante de la armada como el nuevo presidente del Reich y comandante en jefe de las fuerzas armadas el 30 de abril de 1945 Hitler y su esposa Eva Braun se quitan la vida poco después de una boda apresurada Goering es liberado el 5 de mayo por una unidad de la Luftwaffe y busca rendirse a las fuerzas estadounidenses en lugar de ser capturado por los soviéticos es detenido cerca de Rastad el 6 de mayo por elementos del ejército de los Estados Unidos lo cual probablemente le salvó la vida en ese momento ya que Bormann había ordenado su ejecución cuando Berlín cae ante los aliados Goering es transportado en avión a un campo temporal de prisioneros de guerra en Luxemburgo allí se le retira la dihidrocodeína un derivado suave de la morfina y se le somete a una dieta estricta lo que resulta en una pérdida de más de 27 kilos mientras está bajo custodia se le realiza una prueba de coeficiente intelectual y se determina que es de 138 en septiembre los altos funcionarios del régimen alemán son trasladados a Nuremberg que se convierte en la sede de una serie de tribunales militares a partir de noviembre Goering es el segundo funcionario de más alto rango juzgado en Nuremberg después del presidente del Reich Donitz la fiscalía presenta cuatro cargos contra Goering incluyendo conspiración para librar una guerra de agresión crímenes de guerra que implican saqueo y traslado de obras de arte y otros bienes a Alemania y crímenes de lesa humanidad que abarcan la desaparición de opositores políticos y la tortura y maltrato a prisioneros de guerra así como el asesinato y la esclavitud de civiles a Goering no se le permite hacer una declaración extensa y se declara no culpable de los cargos presentados el juicio dura 218 días con la acusación presentando su caso desde noviembre hasta marzo y la defensa de Goering la primera en presentarse dura del 8 al 22 de marzo las sentencias se leen el 30 de septiembre de 1946 Goering se ve obligado a permanecer en silencio mientras está en el banquillo pero se comunica gestualmente sacudiendo la cabeza o riendo constantemente toma notas y susurra a los otros acusados tratando de controlar el comportamiento errático de Rudolf Hess quien también está siendo juzgado a su lado durante los recesos en el proceso Goering intentaba influir en los demás acusados y finalmente fue puesto en régimen de aislamiento cuando trató de construir su testimonio pocos años después de haber estado en la cima del poder y la gloria Goering fue condenado a muerte sin embargo antes de que se llevara a cabo la ejecución Herman Goering mordió una cápsula de cianuro en su celda la noche del 15 de octubre de 1946 poco antes de la hora programada para su ejecución en Nuremberg las especulaciones sobre cómo obtuvo el veneno sostienen que el teniente del ejército de los Estados Unidos Jack Willis recuperó las cápsulas de su escondite entre las pertenencias personales confiscadas de Goering y se las entregó Goering quien había visto a Willis previamente con su reloj de oro bolígrafo y pitillera en 2005 un ex soldado del ejército de los Estados Unidos Herbert Stevens quien fue guardia de honor en los juicios de Nuremberg afirmó que le había dado a Goering medicamentos escondidos dentro de una pluma estilográfica que una mujer alemana le había pedido que pasara de contrabando a la prisión luego afirmó que no sabía que contenía la píldora hasta después del suicidio de Goering el cuerpo de Goering al igual que el de los hombres que fueron ejecutados fue exhibido en el lugar de ejecución para los testigos luego los cuerpos fueron incinerados en Múnich y las cenizas fueron esparcidas en el río Isar tomar su propia vida fue una demostración de que él y sólo él sería el dueño de su destino de que todavía tenía el control aunque su situación había empeorado como el último Napoleón del régimen nacional socialista que defendió con tanto fervor y habilidad ante el tribunal militar internacional que finalmente lo condenó a morir en la horca su culpabilidad según la redacción de la sentencia emitida en los juicios de Nuremberg era excepcional en su inmensa maldad Germán Goering había sido piloto en la primera guerra mundial condecorado como héroe de guerra y luego se convirtió en un exiliado de la república de Weimar adicto a la morfina y casado tuvo la suerte de poder regresar a su país y convertirse en el segundo hombre más importante del tercer Reich hábil violento y con aires de aristocracia finalmente cayó en desgracia junto con el proyecto nacional socialista alemán hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.